¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer y esto es el episodio número 5 de los Playoffs del Canijo. Estamos en el partido tercero y cuarto de las semifinales de la conferencia oeste de la temporada 2012-2013. Y vamos a jugar contra los Denver McNuggets de pollo. Vamos ganando 2-0. Mi equipo, los Golden State Warriors, por cierto, está recuperado ya Cal Landry y yo creo que aún no será titular, pero casi, 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 casi. Le queda muy poquito porque está ya prácticamente recuperado de su lesión. Y también tengo que deciros que me he comprado, lo hemos explicado antes de empezar esta grabación, en el pre-streaming. Hemos comprado un pack de mapas nuevos. Ya los veréis, ya los veréis, ya los veréis. Ya veréis como machaca... ¡Ah, no! No los veréis porque no los he equipado. Así que no los veréis. Bueno, en el primer partido no se verán. Los veremos en el segundo. Tampoco pasa nada. Luego recordadme, entre partido y partido, que equipe los mates, ¿vale? Que listo soy, que listo soy. En fin, en fin. Bueno, pues ahí están todos. Wilson Chandler. Que no estáis on Chandler, que no tienes ni puta idea de básquet. Ya lo sé, ya lo sé, chicos. En fin, tengo que deciros también que tengo mucho... ¡Hostia! Este también lo hace cuando jugamos fuera. Pesado Vince Carter. Bueno, pues... ¿Qué decía? Que tengo mucho dinero, muchas monedas. Os recomiendo, si jugáis a esto, si jugáis a MyPlayer, entrad en Facebook, con vuestra cuenta en Facebook. Y hay una cosa que se llama NBA MyLife. ¿De acuerdo? NBA MyLife. Lo buscáis. Es una aplicación de 2K. Y puedes ganar ahí. Es una chorradita, ¿eh? Pero si lo vinculas a tu cuenta de esto, del 2K, del MyPlayer, puedes sumar puntos. O sea, mira, desde el miércoles he sumado... ¡Ah! Bueno, que esto empieza ya. Desde el miércoles he sumado 3.000 monedas. Imaginaros. Sin hacerle mucho caso tampoco. Así que os recomiendo. ¿Y ya están? ¡Qué pesados! ¡Hala! Pues la primera en la frente. ¡Vamos! ¡Vamos, mate! ¡Vamos, mate! ¡Bien! ¡No! Bueno, asistencia para Beans. Bien, 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 bien. Es que no aprenden, no aprenden. No aprenden. Lawson y Guadala siguen a lo suyo, a lo suyo. Me ha gustado mucho la gente. Me ha gustado mucho la gente que se ofende. Porque yo digo que un equipo son unos matados o lo que sea. No tienes ni puta idea. Los Denver Nuggets están haciendo una temporada extraordinaria. Que ya lo sé, hombre. Que ya lo sé. Toma. Machaca. Pero primero que hay que hacer un poco de risa. Y para hacer risa hay que decir tonterías. Y después que esto que estáis viendo en vuestras pantallas no es la realidad. No vivís en Matrix, chavales. La realidad es una cosa. Y este videojuego pues es otra cosa. Así que lo que pase aquí, aquí se queda como lo de Las Vegas. En fin, vamos allá. Se la vas a pasar a Guadala. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Ves? ¿Ves qué pesadete? Devuélvesela. ¡No! ¡Oh! Me la está jugando siempre. ¡Vamos! ¡Vamos, mate! Quiero hacer un mate. Quiero hacer un... ¡No! ¡No! Mal, 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 mal. Me he flipado. Quería hacer una... ¡Oh! 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 ¡Qué jugadón! Pásame, 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 pásame. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mal estoy hoy! Bueno, pero por lo menos se la he robado muy bien ahí, Guadala. Ha sido muy buena esa. Lo que pasa que luego no he sabido hacer el mapa. El mapa. No he sabido hacer el mate. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Este partido hay que ganarlo como sea. Y tengo que jugar muy bien para que Mark Jackson no me siente. Porque cuando me sienta, pues, las cosas van mal. Ya lo sabéis. Toma. ¡Bien! ¡Uh! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Qué haces, Bogut, tío? Bueno, dos asistencias. Ningún punto llevo de momento. Lo que pasa es que ellos tampoco están jugando muy bien, la verdad. Las cosas como son. ¿Habéis visto el logo de en medio de la cancha? Toma. Otro robo. ¡Oh, mierda! ¿Lo habéis visto? Es los Nuggets. Ahora tienen este dibujito de la montaña y así. Pero antes tenían un dibujo de como un... ¡Oh, qué tapón! Como de un señor... ¡Joder, qué bien estoy jugando! Como de un señor barbudo que estaba picando para sacar oro. Era buenísimo buscarlo. A veces llevan la camiseta antigua de los Warriors. Que mola... Perdón. De los Nuggets. Que mola mucho, mola mucho. Y hay una camiseta, creo que es azul, con unos colorcitos así. Con unos cuadraditos de color. El robo. Que para mí es una de las mejores camisetas de la historia de la NBA. Ahí lo he dicho. Y paro de enrollarme y voy a narrar el partido. Venga, vamos allá. Vamos, Rock. Me meto, 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 me meto. ¡Bum! ¡Sacalaca! Vamos, esa repetición buena. Mira, 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 mira. Lawson, no puedes conmigo. ¡Bum! Bien, bien, bien. ¿Habéis visto cómo me ha atravesado ese chico? Bueno, soy un fantasma. Entonces me atraviesan. Bueno, vamos, vamos. Que esto pinta muy bien. ¡Es demasiado fácil! ¡Tienes que jugar en Hall of Fame! Vale, vale, tranquilos. No os pongáis nerviosos. ¡Vamos! ¡Vamos, pásame! Vamos, Vince. Venga, confío en ti. Devuélvemela. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Bum! Puntos al contraataque. ¡Yeah, baby! ¡Yeah, baby! ¡Yeah, baby! Por cierto, la gente que me esté viendo hoy y que se perdió el vídeo del miércoles, que sepáis que he decidido, porque si no esto va a ser muy pesado y muy largo. He decidido hacer los streamings del canijo los miércoles por la noche, además de los sábados. Toma, ¿de acuerdo? Así que tenéis doble sesión cada semana de canijo, ¿vale? Porque así va un poco más rápida la cosa del play-off. ¡Falta! Bien, 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 bien. Estoy ya... He atropellado a Wilson Chandler. Wilson... ¡Ah, no! Perdón. Ah, ya te vale, Magui. Vale, vale. Ya te vale. En fin. En fin. No, no. Tengo que gritar más para que Laia se despierte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, he fallado el tiro libre! Tengo... Creo que voy a cambiar la mecánica del tiro libre, porque... Bueno, y aparte tiene 70 solo. Bueno, bien. Me cuesta bastante meter los tiros libres y parece una tontería, pero a veces un partido se puede decidir por un tiro libre y mejor... Espera, que te la robo otra vez. ¡Te la robo otra vez, Lawson! ¡Vamos, que haces 8 segundos! ¡Ahí está! ¡Pásame! ¡Pásame! ¡Oh, no! No ha hecho mate. Le he pedido, como dijisteis, le he pedido a la Liup. Pero claro, era un pivot, votando, que bastante ha hecho con no tropezarse y caerse. Tropezarse con la línea. Y claro, no... Pero bueno, hubiera estado bien que lo hubiera podido hacer. Vamos. Bueno, 8 puntos, 3 asistencias. Ganamos de 6. B positivo. ¡Mira a Landry! ¡Si es mi amigo! ¡Hola, Landry! ¡Hola, Landry! ¡Pásala ahí, Jack! ¡Hombre, no! ¡Pásala ahí! Vale, toma pase. ¡Eceli! ¡Mira, mira a Jarret Jack! ¡Mira a Jarret Jack! ¡Qué majo es! ¡Me cae! ¡Está bien! Ahora ya te digo, este verano lo he hecho. O sea, o se va él o me voy yo. Y como ya he conseguido ser el mejor jugador del equipo y de la liga, pues yo creo que me van a hacer caso. Y van a echar a Jarret Jack. Y que fichan a cualquiera. O sea, mi abuela podría hacer más por el equipo que es Jarret Jack. ¡No! Ese rebote. Vamos. Vamos, Galinari. Galinari no hizo nada, ¿no? En los dos primeros partidos, prácticamente. Se puede decir. ¡No! Pues hoy, 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 hoy lo está haciendo bien. Bueno, vale, ahí está. En fin, en fin. Ya somos más de 250. ¡Yuhu! ¿Cómo se dice? Compartid esto por Twitter. Para que la gente venga. Con vuestros amigos. Que vengan, que no duerman la siesta. Hostia, parezco... Parezco... ¿Cómo se llama? Rubio. ¡Eh! 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 ¡El chico! ¡Eh! ¡Paparte polos! Mira, Iguodala. Iguodala, me caes bien. Me caes bien, porque la verdad es que me caes bien. Pero... Vas a perder. O sea, esa es la realidad de las cosas. Como decía mi abuelo, esa es la realidad de las cosas. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. ¡Pase! ¡Qué buena, Eceli! ¡Vamos! ¡Hostia, Kofos! Este tampoco jugó en el primer partido, ¿no? O yo no me di cuenta. Kofos es griego. Jugador joven. Que, en mi humilde opinión, se fue demasiado temprano a la NBA. Debería haberse quedado ahí en un equipo bueno de Euroliga. Pero bueno, esa es simplemente mi opinión. ¡Vamos! ¡Vamos! Thompson. Digo, Barnes. No sé ni los nombres de los jugadores de mi equipo. Porque me dan igual. ¿Qué pase das? Alandri. Mira, Alandri. Mira, Alandri. ¡Oh! No está en forma. ¡Uy, el robo! ¡Uy, el robo! ¡Uy, el robo! Defenderme. Alandri. Defensa, defensa, defensa. Bueno, estamos a seis. Lo único que me da miedo es que me siente y me peguen ahí un... ¿Sabes? Se vayan. Vamos, Alandri. Quiero meterte un pase para que machaques. Si no es a ti... ¡Oh! Mal, mal. Mal, mal. Primer balón perdido. Llego, 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 llego. ¡Uy! Bueno, buena transición defensiva. Y me sienta. ¿Será cabrón? Vale, pues mira. No hemos estado mucho rato, pero ya me han recortado dos. Bueno, en fin. Le tengo comida a la moral a Lawson. Jugó... Maquilló un poco sus... Sus números en el... En el... Antes lo digo, antes me mete canasta, ¿sabes? En el segundo partido ahí al final. Pero la verdad es que jugué mucho mejor que él. ¡Y vamos, Rash Smith! ¿Habéis visto que están todos los youtubers? En los Timberwolves estaba J.P.L. Rojo. Aquí está Rash Smith. Bueno, están todos, están todos. Ya iremos encontrando más. El negro chino podría ser... No. Si hubiera algún chino podría ser Willyrex, ¿verdad? Si hubiera otro canijo podría ser Alexby. Bueno, podrían estar todos. Bueno, pues ya nos han empatado con la tontería, ¿ves? Si es que ya sabía yo. También es verdad que ahora tenemos el equipo... Bueno, hasta ahora teníamos el equipo suplente. Ahora ya ha entrado Curry y Valenzuela y todo. Toma. Toma. Lee, métela. ¡No! ¡No! Ya está empezando a defender bien los nuggets de los cojones. Vamos. Vuelve a hacer lo de Iguodala, que yo te la robo. Ah, bueno, es que no está Iguodala. No lo puedo hacer. Venga, va, defensa, ¿eh? Defensa, defensa, defensa. Tenemos que ir al descanso, ganando bien. Cuatro, tres, dos. Fariet. Buena defensa. ¡No! Está solo. ¡Rebote, rebote, rebote! ¡Mira qué rebote más bueno! ¡Qué rebote más bueno, Dios! Vale, no se la quiero pasar a nadie. Prefiero hacer aquí mi jugadita. No me defendáis, no me defendáis. Oye, ¿por qué no me ha machacado, tío? ¿Estás cansado o algo, Rock? ¿Qué te pasa, nene? ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste ayer por la noche? Con tu novia, Rosario, ¿os acordáis? No me acuerdo cómo se llamaba la otra. Del vídeo de Daimiel. Madre mía, en fin, en fin. Y que luego resultó que esa era una actriz o alguien famoso, famosa. No sé si era en Colombia o no. La verdad es que no me acuerdo. Se llamaba Rosario, claro. Por eso me salió en Google como Rosario. Bueno, en fin. 20-20, empate. No me gusta esto porque jugando en casa de ellos tienen más... ¡Ojo, ojo que la pierdes! Tienen más posibilidades ellos de... ¡No! Pero... No lo hemos perdido, ¿no? Por eso... No me... No me sientes... ¡Hala, ya está! ¿Ves? Pero la culpa es mía, la culpa es mía. Bueno, en fin. Descanso. 20-24. Ahí estamos. Dan, 1909... 1-9-9-7-2. No hagas sub for sub o te vas fuera. James Harden sería el eulogio. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es verdad. Es verdad. El eulogio sería Harden. Bueno, vamos a votar. A ver. Pistons. Bulls. Kings. Nets. Warriors, evidentemente. Celtics, evidentemente. Y Knicks. ¿Vale? Esas son mis... Mis predicciones. Se ve que hacierto bastante, ¿verdad? Algunos me lo... Me lo habéis dicho. Súbele los sentimientos al canijo. No se puede. No se puede subir los... Perdón. Los centímetros. Ya mide lo que mide. No puede crecer ya. En fin. Jeremy Lin. Willy Rex. Qué cabrones sois. Qué cabrones, ¿eh? Cómo os metéis con Willy, ¿eh? Cómo os gusta, ¿eh? Cómo os metéis con el chino, ¿eh? Cómo os gusta, ¿eh? Meteros con la apariencia de la gente. De verdad. Qué triste, ¿eh? Qué triste. ¿Alguien se piensa meter dentro? Ahí está. ¡Vamos, Lee! ¡Oh! Qué jugadón. Qué jugadón. Fijaros cómo me hacen dos contra uno. Que eso lo aprendí de... De Chris Smooth. El youtuber. Que sube... Sube vídeos muy buenos de básquetes americano. Y... Ahí está. Otro robo. ¡Vamos! Y... Voy a pegarle una liu... ¡Upa! Vince Carter. Madre mía. Qué sobrado. Yo creo que Vince es Benjamin Button. Es cada partido más joven. Mira, 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 mira. Casi rompe el tablero. Madre mía. Bueno. Pues lo que os estaba diciendo. No sé qué os estaba diciendo. No sé qué os estaba diciendo. Ya... Ya... Me lío, me lío. Vamos, 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 vamos. 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 Lo siento, ¿eh? Luego veré mi propio... ¡Oh! Que la robo otra vez. Veré mi propio stream. ¡Ah, sí! Que aprendí de Chris Smooth. Cago en la puta. Aprendí de Chris Smooth que lo mejor que te puede pasar es que te hagan presión o dos contra uno. Si te escapas del dos contra uno es mate seguro. Y si no te escapas es un pase fácil para otro compañero. Y la presión lo mismo. Te escapas del tuyo y como no defienden en ayudas, pues te... te vas. Esa era la teoría. La verdad es que funciona bastante bien. Vamos, Curry, toda tuya. No, no me la devuelvas. Si ya estabas. Mira, ¿ves? Ahora Curry está solo. Se la paso. Y... Y no hace nada porque... Cuatro, tres, dos, uno... ¡En tu cara! Lawson, ¿cómo vas a dormir esta noche? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas, Lawson? ¿Bien? ¿Bien? Leí por ahí en los comentarios a alguno de vosotros que se indignó porque dije que Lawson era malo o algún disparate de estos. Y me dijo, Lawson es... Mira, Lawson lo que es es tonto porque le he robado ya 80. Lawson es uno de los 10 mejores bases de la liga. Pues como decimos, en la realidad a lo mejor sí. Pero aquí, pues no. Porque mal pase dado. Aquí no porque... Porque no. Porque yo soy mejor y ya está y punto. Ay, en fin. Vamos a empate. Estoy haciendo un partidazo, creo. 13 puntos, 7 asistencias, 5 robos. La verdad es que, hablando en serio, esto que está pasando, que robo balones cada 2x3, es un error de la inteligencia artificial del juego, ¿no? En el momento en el que ves que te he robado 6 veces, no, 5, pues... Buena defensa. Buena falta. Pues deberían dejar de hacer esto porque no les renta. Pero bueno, en fin. En fin. Si se puede romper el tablero en el juego, pues... Hostia, me gustaría que sí, ¿eh? Molaría, molaría. Como digo siempre, los que tenéis problemas de... No, no me sientes. No me sientes. Bueno, ganamos de 4. Bien, bien. Los que tenéis problemas de conexión. Intentad cambiar la calidad de la conexión. ¿De acuerdo? Yo prefiero emitir a 720 y que... Pero, sinceramente, me parece la mejor opción. Sobre todo si... Ojo, que no he pillado el rebote. Sobre todo si luego vosotros podéis verlo en YouTube a máxima calidad. Así que realmente si os lo perdáis y queréis verlo, pues lo podréis ver luego, ¿vale? Vamos para allá. Me meto, me meto, me meto, me meto. No, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿Pierde el balón o qué hace? Pero pásalo. Ah, me ha hecho falta. Gracias, Lawson. Me ha salvado. Uy, uy, uy. Qué enfadado está. George Kahl. Vamos. Vale. Lo he comentado al inicio del vídeo. A lo mejor alguien se ha metido ahora más tarde y no lo ha escuchado. Me he puesto... ¿Cómo es? General... ¿Cómo es? General del parque o algo así. Que es una habilidad personal. Que me permite que todos los jugadores del equipo reciban una bonificación de dos en sus atributos de ataque. Mientras yo estoy en la pista. ¿Vale? Que es bastante guapo. Y además, me he comprado un pack de mapas. No. Me he comprado un pack de mates. Que te cagas. Lo que pasa que como no lo he equipado, pues no lo estáis viendo. ¿Vas a entrar dentro, Bogut? Por favor. Que estáis solos. Que no está el tío defendiendo. Madre mía. Qué mala inteligencia artificial. Oye, el juego está tonto. Venga, va. Te la voy a dar, Bogut. Para que hagas algo. Que últimamente lo estás haciendo bien. Bueno. En fin. En fin. Vamos, pásasela al base. Que yo te lo robo. Bueno, bueno. Estamos ganando de seis. Que es lo importante. Si ganamos este partido... Vamos, ese rebote. Pásame. Pásame. Mate, mate, mate. No. Mierda. ¡Vamos! ¡Oh! No sé para quién era el salto, pero... No lo ha pillado. Bueno, en fin. Que si ganamos este partido nos ponemos 3-0. Y podría ser que ya hoy mismo, en este mismo vídeo, pues nos clasificáramos para la final de la conferencia. Lo cual estaría muy bien. Sería muy guapo. Y... ¡Vamos, robo! ¡Uy! 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 No me quiero arriesgar a la falta porque tengo A negativo y no quiero perderlo. Un segundo... ¡Ah! No tiro, no tiro. Que tire él. Vale. ¡Cómo mala selección de pase! Si lo sé, tiro yo. Bueno, en fin. Vas a seguir subiendo Far Cry 3 cooperativo. Pues no sé. Lo voy a intentar. Oye, echad al Lucky de Best este que va insultando. Sí, pero es que no depende de mí. Tuvimos muchos problemas. Técnicos y tal. Y a ver si lo podemos hacer. Bueno, en fin. Ganamos de 3. ¿Qué me dice Gifré? Que pulse... ¿Qué me has dicho? R3 en defensa. ¿Por qué? ¿Qué hace? No sabía yo ese truco. Vamos a intentarlo. A ver. Voy a intentar primero robarle el balón a Galinari. ¡Ay! No. A Furnier. ¿Qué? Galinari. Furnier. El de las cartas. ¡Vamos! Oye, oye. Que casi me da vote. R3. R3. Vale, vale. En fin. En fin. Y por cierto, quiero empezar una encuesta, ya que aún queda un poquito para que acabe el partido y tenemos tiempo. Quiero empezar una encuesta. ¿A qué equipo os gustaría que pidiera el traspaso... ¡Hola! Vaya tiro que acaba de meter, Curry. Que pidiera el traspaso al canijo. Si ganamos el título, yo me quedo en Golden State porque mola que te cagas y todo, ¿vale? Y el año que viene va a ser más difícil y bueno, ya está. Tampoco quiero abusar. Pero si no ganamos, pues igual busco que me traspasen. Y si me traspasan, deberíamos elegir... ¡Atención al mate! ¡Bum! En tu cara, no sé quién eras. Quiero pedir el traspaso y quiero que me digáis... ¡Qué mate! Quiero que me digáis a qué equipo, ¿vale? A los Celtics, evidentemente, lo voy a intentar, pero está Rey John Rondo. Entonces, no sé si es muy buena opción. Un equipo que sea bueno, pero le falte un buen base, ¿no? No sé, quizá Miami. Yo creo que en Miami... Que tienen buen base, pero yo creo que podría hacerlo mejor. Aunque, bueno, ahí me las picaría menos, sin duda. ¡Uy, uy, uy! Y que estoy defendiendo a un gran Dullón... Vale, vale, vale. No sé por qué ha pasado eso. En fin, vamos, Vince. ¡No, no, 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 no! ¿Ves? Ya se me ha complicado el partido por estar... ¡Ah! Sí, podría ser escolta, pero es que no quiero ser escolta. Es que no quiero, porque es muy aburrido. A mí me gusta base y tener el balón y picármela cuando yo quiera. Y no depender de nadie. No te tires el triple. ¿Qué hace este dando pases mientras está en el aire? Vamos, vamos. Vamos, ahora sí. Se la pego en la cara, se la pego en la cara. No, se la doy a Curry, que la meta él. Bien. ¡No! ¡Vamos, Koala! ¡Qué bueno, Koala, de verdad! Bueno, quería confesarlo, no quería confesarlo, pero el canijo el otro día le pegó una buena reprimenda al Koala. Las duchas, estaban los dos solos. Y fue un poco carcelario, ¿sabes? En plan, se fue todo el mundo y él se quedó ahí. ¡Los! Los dos, joder, abusan de que soy bajito, ¿eh? ¡Hala! Venga. Se quedaron los dos y le dijo, Koala, me estás arruinando. Me estás minando la moral, como dice Antonio Recio. Y entonces el Koala se puso las pilas. Y aquí lo tenemos, haciéndolo súper bien. A ver, ¿a quién se la pasó? Va, Vince. Tú. ¿No? No, tiro yo. Debo tirar un triple. Hace tiempo que no tiro. La verdad es que cada vez tiro menos. Ahí está. Sí, buena selección de tiro, pero he fallado. Así que no me sirve mucho. Venga, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Estamos solo a cuatro, ¿eh? Así que no podemos hacer muchas tonterías. Ojo que ahora el factor cancha aquí va a ser importante. Voy a dejar de contaros cositas. Y voy a empezar a centrarme en el partido, ¿vale? ¡Mate! ¡Bum! A una mano, ¿qué? Ya no hay ni repetición, ¿no? Joder, macho. Antes, cuando empezaba a machacar, no sé por qué ya no lo hace. Antes salía, bueno, lo que saqué en el vídeo ese de Cristiano Ronaldo. Salía como una medición de hasta lo arriba que llegaba en los mates. Eso era súper chulo. Pero luego no sé por qué ya no me lo pone. No sé. Bueno, en fin. Vamos allá. Venga, defensa, defensa. Estamos a cuatro. Corre, Vince. Vamos, Lawson. Fállala. ¡No! Ya te vale. Joder, Bogut. Joder, Bogut. No quiero ver la repetición. A ver, a dos. A ver, Vince está solo. Pero si la paso desde tan lejos, a veces la fallan. Sal de aquí. Vamos. Vamos, Lee. Vamos, Lee. No me falles. Curry, ya sé que te la tengo que pasar a ti para hacer la jugada. Pero es que no quiero pasártela a ti. Ni quiero hacer tu jugada. Quiero dársela a este. ¡No! Ah, bueno. Si la metes, bien. Bien, 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 Lee. Bien. Bien. Eres un tío que tienes visión de futuro. Eres... Te voy a llamar Sandro Rey. Porque has dicho, no. Mejor que la meta... Ahí está otro robo. ¡No! Mejor que la meta Vince Carter de tres que yo de dos. Vamos, contraataque. Ahora sí, alío, palío, 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 palío. ¡No! ¡Qué cabrón el Lawson! ¡Qué cabrón el Lawson! Y además me ha jodido. La, la... ¡Oh! ¡Qué mal! Ahí estaba el partido, ¿eh? Así pues te la vuelvo a meter. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Este partido lo vamos a ganar! Ahora es cuando viene el Aya. ¡Raw, qué haces! En fin. Ya estamos en A. 19 puntos, 10 asistencias. Queda un minuto. Ganamos de 7. Mira. Ya se escucha ruido de fondo. Ya. Ya está el Aya diciéndome que no grite tanto. Era evidente que iba a pasar. Bueno, en fin. Lo siento. Oye, ¿permitirá notar? No. Que estaba ahí en medio, tío. Bueno, va. Me voy, me voy, me voy. Me escapo, me escapo, me escapo, me escapo, me escapo. ¡Ah! Mierda, no me escapo. ¿Me escapo? No. Venga, Lee. Tú sabes lo que hacer con el balón. Devolvérmela. Tienen un poco de canijo de pendencia. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Ahí estaba el partido. Ahí estaba el partido. Victoria. Rock, ¿estás hablando más bajito? Bueno, mi matrimonio es lo primero. Ganamos de 7. El 3 a 0 es ya una realidad. Vamos, ese rebote. Pásame, Vince. Bueno, va, Carrie. Te dejo tirar a ti que, pobrecito, no has hecho nada en todo el partido. ¿No? ¿No? ¿Quieres que tire yo? Bueno, pues nada. Bogut. Vamos, me... No, 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 no. Sal de aquí, sal de aquí, Rock. Sal de aquí. Pero pásala. Buen pase. Venga, tiro, curri. Bien, 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 ya está. Ya está. Esto ya está. Esto ya está. Palizón. Palizón estratosférico. Bueno, tampoco. Hemos ganado de 9. Pero, en fin. Qué bien, qué bien. Y Brewer, atención a Brewer. Falla. Ah, me iba, me iba solo, me iba solo, me iba solo. Pásame, pásame. Tres, dos, uno. ¡Boom! ¡Shakalaka! No sé si ha valido la última, ¿no? Mira, 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 mira. Yo solo siempre celebrándolo. ¡Oh! ¡Les ha hecho un Raúl! ¿Lo habéis visto? Calladitos, eh. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Madre mía, qué buena. En fin, otra vez jugador del partido, supongo. Ahí está. ¡Ay, Dios! Qué buena, qué buena. ¿Habéis visto el gestito? Creo que lo voy a poner en la miniatura. Mira, 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 mira. Vamos a ver las repeticiones. Muchas asistencias, claro. Poner las asistencias en la repetición. Ahí está el mate. Ahí la superentrada. Ahí la superasistencia. A ver si sale alguno de los Alli-Ups. ¡Vamos! ¡Vamos! No, yo quiero ver los Alli-Ups. ¡O los mates! En fin. Bueno, Coldplay mola. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Qué grande es Binz! ¡Qué grande es Binz! Bueno, en fin. ¡Ay! A ver cuántas moneditas me dan. Que realmente me la suda. Porque... Porque... Porque es que ya te digo, con la aplicación esta de Facebook, que pillo más monedas que yo que sé. Pero bueno. ¡Vamos! ¡202! ¡Joder! Y eso que no tenía objetivos dinámicos. Vale, vale, ya está. Falta el Raúl de la IA. No, también lo ha habido. También lo ha habido. Intenta hacer un Alli-Ups y lo intento siempre. Mira, al final, 22 puntos, 11 asistencias, 5 robos. Muy bien. Bueno, a ver. Rueda de prensa. Todo el mundo preparado. Todo el mundo preparado. La aplicación, lo he explicado antes. Se llama NBA My Life. NBA My Life. En Facebook. ¿Vale? Lo sincronizáis y... Y os permite ganar un montón de monedas. Esta victoria os pone 3-0. A punto de pasar a la siguiente ronda. ¿Qué opinas de esta serie? ¿Crees que la acabaréis imbatido? ¿A qué respondo? A. No podemos dar la serie por ganada. B. No pienso perder de nuevo. X. El entrenador. No nos dejaría pensar eso. Y. Ahora no pensamos en otra cosa. La B, ¿no? La B de cajón, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo la A? La B, la B, la B, la B. La B, coño. La B. No pienso perder de nuevo. La B, hombre. Tiene que ir de sobradito. Joder, todos votáis la A, ¿eh? Bueno, pues voy a pasar de vosotros. La B. Vale, se mantiene la química. Compañeros suben los fans y el apoyo de la afición. Vale. Bien. No he hecho caso a Gifre, ¿eh? Con el R3. No lo he hecho. Luego veremos a ver qué. En fin. Me tenías que recordar algo. Ahí está. Qué majo. CTG22. Rock, acuérdate de poner el pack. Si es que eres más majo. Ay. Ay. Pero antes vamos a ver Twitter. Mira, Wilson Chandler, mi amigo. No sé qué es lo que ha pasado, tío. Os teníamos. Enhorabuena. Pero el próximo lo ganaremos. Estoy seguro. Sí, sí, Wilson. Lo que tú digas. La racha de victorias de Warriors llega a 5 después del triunfo ante los Nuggets. Muy bien. Warriors está jugando bien con Rocko Celic en esta racha de victorias. Casi son invencibles. Sí, otra victoria más. Llevamos 5 seguidas. Sí, subiendo. ¿Vas a perder algún día? No. Mola otra victoria. Van 5. Y ya está. Vale. Estupendo. A ver, jugador. Equipar mejoras. ¿Veis? Es general del parqué. Ahora sí compro más habilidades personales. Tendré que quitar una. Pero bueno. Paquete de mates personal. Vamos a poner molinos laterales, que es el que hemos dicho. ¿Vale? Y paquete de mapas 2. Voy a poner el de devoraros tras uno, que es el que tenía. Aquí voy a poner otro. A dos manos tras básico. Soso, ¿no? Colgar tras uno. Y se queda colgado. Sí, sí, sí. Vale. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuadro de playoff. Vamos a ver cómo van los otros enfrentamientos. ¡Uh! Los Nets van 3 a 0. Los Nets van 3 a 0. Nosotros también. Y los Knicks 2 a 1. Vale. Pues venga, vamos a jugar el segundo partido. A ver si me habéis puesto algunas preguntas. No, no, no me tengo que ponerlo de Nike. O sea, sí. Pero es que... Ah, tengo que ponerme unas zapatillas Nike. Pero es que ya son Nike mis zapatillas. Porque las diseñé yo. Y las diseñé para Nike. Así que... ¿No? Bueno, no lo sé. En fin. Final Warriors Nets. Pues podría ser si Miami está más fuera que dentro. Venga, vamos al segundo partido. Que ya llevamos media horita. Y si no esto se nos va. A ver si ganamos. ¿Qué les dirías a alguien que ve tu streaming por primera vez? Hola. Que vengáis. Que mola mucho, hombre. Por cierto, voy a poner un tuit. Voy a poner un tuit. Estupendo. Ojo que el canijo ha equipado nuevos mates para sus saltos. No te pierdas el directo. A ver si viene más gente. Vale. Muy bien. Muy bien. Pues me vamos a jugar. ¿Qué más me preguntáis? Auto y es mi cumple. Felicidades, Adri. ¿Cómo ha quedado en el primer partido? Hemos ganado. Vete a los Celtics. Me gustaría, me gustaría. ¿Cómo se vincula lo de la NBA al Facebook? Es muy fácil. Le das a vincular. Arriba de todo hay un enlace. Pone link. Link. Un account o algo así. Te mandan un email. Pones el nombre de la cuenta. Te mandan un email. Y luego en el email le das a vincular. Y se vincula automáticamente. Con lo cual... Y además, si habéis estado jugando a MyPlayer. Os dan un montón de puntos para el juego de Facebook. O sea que... Todo el mundo gana. Bueno, en fin. Bogut, cuando quieras ganar un salto me avisas. Madre mía. Ha perdido todos los de playoff. Venga. Un pase. ¡Uf! Pase a Iguodala. Vamos, rebote. Vamos, rebote. Pásame. Ahí está. Ahí está. Venga. Vince, confío en ti. No. 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 Bueno. Por lo menos la he cogido yo. Por lo menos la he cogido yo. Que ya es mucho. Creo que le ha hecho entre a tablero, directo. Yo que sé. No tengo ni idea de lo que ha hecho. Pase pidió un mal momento. Ah, vale. Que estaba a punto de sacar. Bueno, en fin. Bloqueo. Continuación. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Lawson. Muy buena, Lawson. Muy buena. Ahí me has dado otra lección. Y Wadal a canasta. Mal, 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 mal. Uy, 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 uy. Rock, céntrate. El anterior partido ha ido demasiado bien. Demasiado bien. Pásame, Curry. Vale. El anterior partido ha ido demasiado bien y ahora toca sufrir. Hay que poner un poco de... Joder, Koala. Hay que poner un poco de épica a los partidos. Por cierto, alguien me comentó en los comentarios del anterior vídeo de YouTube. Oh, falta. Mal, Rock, mal. Que Fariet, una de las dos madres de Fariet, es su madre biológica. Y la otra no. ¿De acuerdo? No sé si tenía un padre o hicieron inseminación artificial o no tengo... Mira, mira. Ah, vale. Gifre, ¿por qué me haces hacer esto, tío? Le he dado al R3 y ha hecho una cosa súper rara. A ver. Mira, mira. Lo va a coger. He hecho ahí un poco de defensa barullo. Vamos, Curry. Ahí está. Ese es mi Curry. Bien, bien, bien. ¿Qué hace? Mira, vuelvo a hacer el R3. Mira. Hace como que lo va a abrazar. Mira, mira. Bueno, ya no lo hago más porque es pésimo para la defensa. Y mira, mira. Ya me mete en la canasta. Bueno, casi. En fin, en fin. Ya no lo hago más, ¿eh? Abrazos asesinos. Ay, Dios. ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Qué gente. Qué gentuza. ¡Vamos! ¡Bum! Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, 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 mira. Molinillo. Mira, se ha salido hasta de la repetición. Ahí está. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Mola este pack de mapas. Hombre, cuando las cosas vayan bien, igual ahorro y me pongo los de Jordan o algo. Pero es que los mates de gente... ¡Uy! Los mates de gente alta, de jugadores más o menos altos, no quedan bien en jugadores pequeños. O esa es mi impresión. No sé. Eso es lo que yo creo. A lo mejor me equivoco. Ahí me he flipado. Ahí me he flipado. Ahí me he flipado. Mala selección de tiro. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Va, Barro. Concéntrate. Que estás demasiado relajado. Vaya tapón. Ah, no. Falta. En fin. Ha ganado Dairro. ¿Qué estáis haciendo? Estáis haciendo además concursos. Madre mía. Pack de mapas. ¡Vaya! Me tengo que concentrar. Me tengo que concentrar. Concentrar. Aquí. No, no me la tires en la cara, tío. Ahora, ahora, ahora. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién está ahí? ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Oh, la mete! Creo que me está diciendo algo María. ¡Hola, María! Se me ha ido el audio. Ah, vale, no. No me distraigas. No me distraigas. María, no me distraigas. Sí, sí. Avísame. Avísame cuando nos escuche o algo, ¿vale? Que evidentemente esto no puede ser. Vamos, vamos. Ya estoy en C positivo. ¡Uy! Casi robo. Ganamos D3. Hoy creo que no va a ser un gran partido del canijo. Pero bueno. Quítate, Landry. Landry, Landry. Vete a por el tuyo. ¡Ay! Casi robo. Es que se aprovechan de que soy bajito. De verdad. Esto es injusto. Me acuerdo de un jugador del Barça de básquet. Bueno, luego también jugó en Girona y en La Peña. Se llamaba Roberto Dueñas. No sé si... Supongo que algunos lo conoceréis. Tenía una cara y un cuerpo muy particular. Lo más particular que tenía es que medía 220. Era un... ¡Vamos! ¡Qué bueno, Landry! ¿Cómo te he echado de menos? ¿Cómo te he echado de menos, Landry? Míralo, míralo. Entonces Roberto Dueñas era... El pobre era muy feo. Muy feo. Y muy alto. Medía, como digo, 220. Y era así muy patosillo. Y tenía cara de tener algún déficit mental. Y no era el caso. Era una persona... Bueno, yo lo conocí. Tuve la oportunidad de entrevistarle alguna vez. Y una persona extremadamente inteligente. Pero, como nos dejamos... ¡Puuu! Lauson ha pensado que no le iba a machacar en la cara. ¡Póster, póster, 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 póster! Entonces, como nos dejamos llevar por las apariencias a veces, pues la gente pensaba que era tonto ese tío, Roberto Dueñas. Y no, no era tonto. Era, de hecho, una persona muy inteligente. Bueno, a lo que iba. Entonces, hubo una época en la que los rivales del Barça, cuando Roberto Dueñas jugaba en el Barça, decían que era injusto que fuera tan alto. Que no lo podían defender porque era demasiado alto. Que parece la tontería más grande que he escuchado en la vida. Es como decir... Es que... ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Es como decir que, yo qué sé, que Alan Iverson es demasiado rápido, o LeBron James es demasiado fuerte, oye, pues esa es la gracia, justamente. O que, yo qué sé, que Usain Bolt es demasiado rápido. Pues claro, coño. Esa es la gracia. Se trata de eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Falta! ¡Falta clarísima! ¡Ay, en fin! Inteligente pero feo. Bueno, sí, claro. Una persona fea no se puede tener todo. Lo que tiene es más dinero que todos los que estamos aquí en el stream juntos. Eso también os lo digo. ¡Venga, vamos allá! ¡Ay, en fin! ¡En fin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy a hacer el abrazo, asesino! No sé para qué sirve. No sé si sirve para algo, pero no. ¡No! ¡Qué mal, Rock! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! A ver, 33 segundos. Es que me despistáis. Me despistáis. Me obligáis a contar historietas de la mili. Y, claro, y no... A ver, no, por aquí no vamos a hacer nada. Métete. Landry, Landry, Landry. No. Bueno, pero David Lee la ha cogido. Vale, vale, vale. Vamos a empezar de nuevo. Bien, bien, bien. Venga, venga, va, va. Vamos a hacer la jugada. Sí, los cojones la jugada. Va, bloqueo. Me meto, me meto, me meto, me meto, me meto. Pase, mate. ¡No! ¡La ha fallado! Arriba Lee, arriba, arriba, arriba. ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres, Dios! Te voy a hacer un hijo. Perdón, no he dicho eso. ¿Perdón? 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 Mira, 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 mira. Le estoy aquí enseñando. Le estoy haciendo un sobaquitos. Y mira lo que hace Lawson. Mira, 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 mira. No se lo cree ni él, macho. No se lo cree ni él. Y, ¡ah! Venga, por favor, tío, por favor. ¿Os habéis fijado que hay un tío? Bueno, vamos allá. Que no nos desconcentre eso. 6.3 asistencias en el primer cuarto. C positivo Bloqueo de continuación Mate, no Pero entrada, que fallo En fin, tengo 95 bandejas Pero no pasa nada Hola Mira Vince, vas a salir en la tele Mira, 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 aquí sí que va a hacer lo del salto Mira, mira, mira Y Vince se ha comido La La etiqueta del cinturón De André Guadala Madre mía, madre mía Que mate del tío, bueno, en fin En fin, que todo esto no nos No nos haga despistarnos del objetivo Principal, que es ganar este partido Y ganarlo bien Vamos, vamos, vamos Pásame No, no me pases, haces bien en tirar Vale, 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 me incurre bien Veo que os apañáis bien sin mí Hombre, hola, Lawson ¿Quieres perder el balón o qué hace? Ahora, ahora, ahora sí Ahora te tengo, te tengo Sé que la vas a pasar aquí Y robo ¡No! Consigo robar Buena defensa Claro que sí Vamos, vamos Vince Que te veo, te veo, te veo, te veo No te voy a pasar el aliup Porque si no Eso es Vamos a asegurar Vamos a asegurar Que ya hemos dado demasiados aliups Ahí está Vamos, robo Vamos, robo No, 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 no No lo tires, no tires Vale, vale, vale Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Bien, 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 bien Wilson Chandler El primo de Tyson Chandler ¡No son primos! Ya, era broma Venga Toma Oh, tapón casi Rebote, ese rebote es nuestro ¿Qué ha pasado? No necesito ningún respiro Cabrón Vale, vale Me has dejado 20 segundos Bien, eso ha sido un respiro Bueno, va Este partido también está bien encarrilado Yo creo que los Nuggets No son rivales De peso Para mis Warriors Esa es la realidad Eran más difíciles de De defender O de jugar contra ellos Los Timberwolves Rebote No Pásame Jack Hombre, si está mi amigo Vamos Thompson ¡Qué buena Thompson! ¡Qué buena, joder! Uff Bueno Pues Luego en la final Nos vamos a encontrar Creo, si no me equivoco A los Phoenix Suns Que no sé en este juego Qué tal son La verdad Hombre, si han llegado a la final Supongo que estarán jugando bien Pero No sé No sé realmente Si van a ser rivales o no O bueno Ya nos vemos en la final La verdad Me gusta esta serie Pero tampoco quiero hacer 85 partidos ¿Sabes? O sea que No digo que quiero que me eliminen Pero vamos Que Que en fin En fin Yo ya me entiendo Vamos ¿Quién se mete? Toma Toma, Thompson Qué bueno eres, Thompson Qué malo eres Por cierto He subido un poco El volumen del juego No sé si lo apreciáis No sé si se escucha mejor O solo cuando yo me callo Pero lo he subido un poquito Porque me di cuenta Que en los otros vídeos Estaba demasiado bajo Y apenas se escuchaba Los comentarios De Daimiel En fin Mira, ganamos de sí Los abrazos asesinos El título del vídeo Venga, lo vamos a poner Sí Vamos a poner los abrazos asesinos Métete, Lee Lee, por favor Parece mentira Que no me conozcas Toma Que pase en el aire Es un poco cabezón, Lee ¿Sí o no? Un poco Un poco cabezón Un poco Cabeza patata Vamos Vamos ahí Lawson ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes miedo de jugar? De atacar, eh Mira, sobaquitos Mira, sobaquitos Toma brazos Ah, no Si no tengo el volumen Ah, sí, sí, sí Lo puedo hacer ¿Rebote? Bien, 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 bien Pásame ya, Red Jack Pásame ya, Red Jack Bien Bien, 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 bien Vale, vale Devuélvemela Jack Vale, ahí Así me gusta Que seas obediente Obedece a tu amo Rompe tobillos Y... Boom Shakalaka Con un poco de potra Pero bueno Ha entrado Eh, venga Nueve puntitos Solo hoy Hoy no estoy tan bien En cuanto a ataque Ah, vamos, robo ¿Qué dices? ¿Que necesitas cariño? ¿Qué dices, Lawson? ¿Que necesitas cariño? Mira Mira Ahí 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 me he tirado encima De una pobre mujer O un hombre No sé lo que era Ahí ¿Y en ataque hace algo? También Bueno No lo voy a probar ahora Que no está Al horno para bollos Pero Pero quiero probar Si hace algo Mira, pase dentro Bien Barnes Barnes Mira, doble bloqueo Esto solo puede acabar En una forma que es Fallando Qué mal Qué mal Bueno Diez segundos Ahora no la vais a meter En el último segundo Ya os aviso No lo voy a permitir Antes voy a hacer una falta Cuatro Tres Pasos Vale, vale, vale Me da para un triple Me da para un triple No, no me sientes Me da para un triple Bueno Ha metido canasta Así que bien Bueno Descanso ¿Qué chicos? ¿Qué chicos? Otvas ganando de diez Muestra espectáculo Vale, vale, vale ¿Quién es mejor de los hermanos Gasol? Hombre, yo creo que Pau es mejor Pero a mí me gusta más Marc Me cae Me cae mejor La verdad Esa es la realidad Lo conozco Bueno Con Pau no he hablado nunca Pero con Marc sí Y La verdad que me cae súper bien Marc Gasol ¿Cuál es tu mejor nota de compañero? A positivo Lo he hecho tres o cuatro veces El R3 es para que te piten antideportiva No, eso es el Select, ¿no? Creo ¿No? A ver Voy a hacer el abrazo a una de estas A ver qué pasaba Voy a darle al R3 No hace nada ¡No! No, mira cómo salta No, lo he perdido yo Lo siento No, no, no Lo he perdido yo No tenía nada que ver con el R3 No, no, no Por cierto No tengo el Kinect Pero con el Kinect No sé si lo sabéis Puedes hablarle al Kinect Y lo que digas Lo hace el juego O sea Por ejemplo Puedo decir Cambia a Jared Jack ¿Sabes? Y lo sienta O puedes decir Árbitro, hijo de puta, cabrón Lo que no sé si está en inglés O sea, si solo está en inglés O también en español Y dices Árbitro, hijo de puta, cabrón Y Pip te pita en técnica O sea, puedes influir en el partido Con tu voz Pero bueno Como no tengo el Kinect Ni tengo previsión de comprármelo Por lo menos de momento Pues no No lo puedo probar Vamos, no os lo he podido enseñar Pero ¡Vamos, vamos! ¡Holo! Magui Este Magui es bueno, ¿eh? Ya me lo dijisteis alguno Algunos En la realidad es bueno Y en el juego pues también está bien Bueno, ganamos de 11 ¿Queréis espectáculo, verdad? Yo sé que queréis espectáculo ¿Queréis algún mate más de molinillo? En fin, cosas así Bueno, pues eso Si eso es lo que queréis Eso es lo que vais a tener Mira, 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 mira Mira, mira, mira Cuidado, cuidado Cuidado, Lauzon Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado 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 ¡Uy! 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 Si me sale esa ¡Uy! Si me sale esa En fin En fin Vamos, vamos defensa Vamos defensa No que se mete Ya no se la pasa a Iguodala, ¿eh? La verdad es que han dejado de hacerlo Desde el primer partido Que le robé un montón Ya no hacen esa jugada de Iguodala En el poste bajo ¡No! 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 Sí, 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 sí Vale, estoy cansadísimo Además No me gusta que mi jugador Sí, 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 hombre Sí, hombre Sí, hombre ¡Sí, hombre! Mate solo puedo tener a 90 Y vertical solo a 95 O al revés Es el máximo que me deja Y eso es lo que No puedo tener más, no me deja Supongo que por su altura o su fuerza A ver, estoy bastante cansado Debería descansar Pero no quiero sentarme Así que voy a seguir dando la lata Y... Ahí está, asistencia tras 2 más 1 O sea, 2 más 1 Asistencia tras 2 contra 1 Te pensarás... ¿Cómo que? Pero si lo estoy haciendo súper bien Ah, vete a la mierda, Mark Jackson Bueno, en fin, ganamos de 17 Estoy descansado, que es lo que yo quería Me voy a pegar un triple en el último segundo Que es lo que yo quería también ¿Eh? Un tapón en el último segundo Galinari me lo ha puesto O Fournier el de las cartas Creo que era Fournier el de las cartas Evin No está... Qué cabrón Emiluco 99 dice No está el horno para bollos Díselo a Farid Qué mal, eh Chistes de lesbianas Muy mal, eh Muy mal, eh Con lo bien que me caen a mí las lesbianas Mira, mira, mira La canasta suspense Los abrazos rotos Le vamos a poner al vídeo de hoy Los abrazos... Hola, Hamilton Te quiero Hostia, se va a cuenca, eh Cada vez que hace eso Venga, va, va, va Que tú no botas muy bien la pelota Yo lo sé que no Sí, hombre Sí, hombre Encima vas a meter triple Hostia, pues sí Madre mía Venga, y ahora presionan, eh Ojo con la presión Porque, ¿ves? Como este es grandote Pues también es más lento Creo Y creo que me puedo ir De él, ¿no? ¿No? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Me han defendido bien Pero me han hecho falta Bien, bien, bien Iba a pegarse el mate Del molinillo, eh Tarde Tengo que tirar un poco antes Venga, va Vamos, Rock Un poco antes Ahí está En fin En fin Creo que esto está bastante ganado, eh Bastante ganado Voy a intentar A ver Voy a hacer un poco el tonto Pero tampoco mucho Porque no quiero No quiero Perder nota de De compañero Que es algo muy importante En este juego Estoy hablando como si me importara ¡Vamos! ¡No! No, no he hecho mate Merda, merda En fin Tenía el camino Llano Para hacerlo Pero no sé por qué ¿Juegan sin base? ¿O este tío? Este tío es muy alto Para ser base Pero bueno, es igual Vamos, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Vamos Demasiados pases pedidos Vete a la mierda ¡Uy! La verdad es que lo estoy haciendo muy mal Voy a perder la nota de compañero Eh, va Rock, ya está Ya pasó Este Hamilton no lo conozco Así que voy a decir que es muy malo Y así podéis en los comentarios Decirme que no tengo ni puta idea Que es el mejor rookie del año O que no Que rookie Que no sé qué Que hizo no sé cuántos Y en fin Todas esas cosas que hacéis Tan cariñosamente Y ahora sí No Bueno Pues nada Voy a dejar de picármelas Porque la verdad es que No, no No, no me está rentando Además solo llevo nuevas asistencias A ver Muy, muy bueno Tampoco creo que sea Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos Pase normal Mate Joder Estamos tontos hoy, eh En fin Siento que este partido Este 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 de cayendo el interés No quiero ver la repetición En fin Quiero que me digáis Eso es lo que he pedido antes En los comentarios Ah, qué bien me ha defendido El Hamilton de las narices Muy bien, Hamilton Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien La verdad es que te tengo que Que felicitar Por la defensa que estás haciendo De hecho lo estás haciendo mejor Que Lawson Ahí estás Muy bien Muy bien Muy bien Asistencia Estoy en 14-10 Dobles, dobles En fin Todas esas cosas No quería sacarte Sí, no quería sacarme Pero me has sacado O sea, te puedes ir un poquito a la mierda Vale, ganamos de 15 Queda un minuto 38 Me meto, me meto Ahora me defiende Iguodala ¿Por qué me defiende Iguodala? Hostia, pues Iguodala defiende bien, eh Sí, pues ¿Sabes lo que te va a pasar, Iguodala? ¿Sabes lo que te va a pasar? 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 ¡Uh! ¿Habéis visto la que le he liado Iguodala? Mira, mira, mira Vamos a volver a ver Ya sé que ya lo habéis visto Y que no hace falta que lo ponga Pero igualmente Mira, mira, mira Le hago el reverso Salto contra tres negros Que no tengo nada contra los negros, eh Contra tres atléticos afroamericanos Iguodala americanos I, 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 I ¡Uy! Madre mía Si meto esa Si meto esa Si meto esa Laia me echa de casa Ya te lo digo Adiós, Gifré Adiós Muchas gracias por estar aquí, eh Se va Gifré Pero se quedan los otros dos moderadores Creo Hostia, estoy fallando muchos tiros Ahí está 16, 15 puntos 10 asistencias 50% en tiros libres Hoy no he metido muchos triples Pero bueno Eso no es lo importante Lo importante es que el equipo ha ganado Y que Y que No he hecho ningún Sí, sí, creo que he hecho un mate O dos No sé cuántos he hecho Pase pedido en mal momento Pero por qué Ojo, 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 ojo ¡Ojo! ¡No! Hostia Hostia el Fariet He chocado con una montaña, macho Iba a hacer el mate Bueno, no puedo arriesgar el B La valoración de B que tengo Así que voy a dejar de hacer el Chorras Y voy a picarme triples Vale, muy bien, Rock Exactamente eso Exactamente eso Es lo que tenías que hacer Dejar que te pegue un tapón El enano del Auso Y que encima la meta Y que encima En fin En fin Vamos Ahora sí Vamos, carry Hostia Hostia puta Mal, mal, mal Falta, buena falta Buena falta, ¿no? No No le ha gustado esa falta al entrador Ojo que no acabó el partido, ¿eh? Ojo que no acabó el partido Y además en B negativo Y además haciendo el tonto Y además sin dar espectáculo Y además Muy mal Bueno Pues sabes lo que voy a hacer, ¿no? De perdidos al río 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 ¡Pum! En tu cara Hola, Lawson Defiende o qué hace Tú tranquilo, Bogut No te canses, ¿eh? No te canses No sea que te vaya a dar una hernia O algo Y dale con el pase Pide un mal momento Vamos, Curry Que te estoy viendo Te estoy viendo Y... Bien, bien, Rock Bien, bien Ahí maquillando Sombra aquí Sombra allá Maquillame Maquillame Un espejo de cristal Y mira En fin En fin Robo No Vamos que yo quiero tener la última Quiero tener la última Quiero tener la última No Joder, con Faria Tío, es bueno el tío Bueno, ganamos de 9 Pásame 4 3 2 1 Uy Bueno, pues en fin Hasta aquí hemos llegado, chicos Id preparando vuestras preguntas ¿Vale? Sí, sí Dame más minutos Tú dame más minutos Id preparando vuestras preguntas Para ahora cuando acabe el vídeo Mira, mira, mira Uff Pues voy a atender como siempre En el post-streaming Las preguntas que me hagáis Sobre cualquier cosa Que os apetezca Preguntarme de la vida De la vida Qué bueno, Landry Qué bueno, Landry Uff Otro mate Creo que he hecho dos ¿No? ¿Solo? Creo que solo he hecho dos mates Veamos allá Rueda de prensa Lo siento, Iguadala Estás eliminado La vida es así Eres muy cachas Y todo Pero Se puede tener todo en la vida Hostia, si está Irene Hola, Irene Irene es una Una amiga Estupenda Muy buena gente Y seguidora Vamos del canal De la poca gente Que se ha visto Todos los vídeos Del canal Sin haberme conocido Al principio O sea que los ha visto Para atrás En fin Saludos, Irene A ver, vamos allá Vamos a la rueda de prensa Todo el mundo Todo el mundo ¿Cómo era lo de vincular? Pero es de NBA a Facebook O de Facebook a NBA Es lo mismo En el Facebook Tenéis que vincular En el Facebook Tenéis que darle al botón De vincular Bueno, vamos allá Rueda de prensa Enhorabuena Esta noche habéis cerrado ¿Cómo está la moral del equipo? La moral está por las nubes Todos ilusionados Incluso el entrenador ¿Cuál respondo? Va ¿Cuál queréis que responda? Vamos ¿Cuál queréis que responda? ¿La B? ¿Me meto con el entrenador? ¿Me meto con Mark Jackson? Sí, no, a la B La B Sí, sí, sí Está clarísimo Venga A ver qué pasa Creo que todas te daban lo mismo Pero bueno En fin Así me meto con dentro Bueno, pues nada Vamos a leer Twitter Y después de leer Twitter Pues vamos a acabar este vídeo En YouTube Pero vamos a seguir en el streaming Para que me preguntéis Lo que queráis Como siempre Hemos llegado a tener Creo casi 400 personas ¿No? Creo Finales de conferencia ¡Yujuu! 1800 Vale, vamos a ver Twitter Cogí a Rococelic en el túnel Cogí a Rococelic Ya te gustaría Después del partido Le pregunté Qué opinaba de esa actuación Ha estado bien Hemos ganado Y nunca diría algo tan soso Rococelic ha sido fundamental Y parece listo para la siguiente Buena victoria de los Warriors Warriors gana a Nuggets En un partido Que no debería haber sido tan igualado Warriors se clasifica a lo grande Si Warriors se clasifica Y ya está Pues bueno Vamos a ver Quién más se ha clasificado Van empatados a dos En la otra eliminatoria Sacramento y Phoenix Los Knicks Han eliminado a los Miami Heat Bueno pues chicos Yo creo que ya se puede decir Que vamos a ganar la NBA Porque los Miami Heat Era el único equipo Que me podía ganar Yo creo En una serie de 7 Los Knicks Están a punto de eliminar A los Bulls Así que va a haber Parece que va a haber Duelo de Nueva York En la conferencia este Y duelo de nada El lado este Bueno sí Duelo de California Así pasa en los Sacramento Kings ¿No? Sí Ahora he dicho un disparate Bueno en fin Que hasta aquí ha llegado el directo Que muchas gracias Pero me quedo en el streaming Hasta luego chicos Adiós